¡Suscríbete al canal! ¡Un pasaje! ¡Un pasaje! El fuego eso sí sería pero es que básicamente la escritura y el fuego son de los descubrimientos más importantes del ser humano o sea, sin fuego no puedes cocinar comida y entonces seguiremos haciendo o sea, pues sabes, todo eso de ocuparíanos, agriculturas ¿sabes? en la tarde no se ocuparía no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!